A bailar, sí, Char y vamos a bailar Ay, no, no, ni a bailar, Joel me ve y me mata Ay, por el amor de Dios, Charo, diviértete un poco No, 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 Tere, ante todo soy madro Así que vayan ustedes nomás que yo los espero aquí Oh, qué aburrida la chara ¿Veo que sigues con el mismo trago que te invité? No, es uno nuevo ¿Te gustó? Ay, la verdad que sí que está muy rico Pero la Tere me obligó, yo no quería No tiene nada de malo tomarse unos traguitos, ¿ah? Sí, yo sé, pero a decir verdad no estoy acostumbrada, Raúl Y dicho sea, de paso quiero agradecerte el haberme invitado el anterior No, encantado No tenías por qué Por favor, después de toda la confusión que se armó Bueno, es verdad, pero no tenías por qué hacerlo, señor Raúl Perdón, ¿te puedo trotear, no? Claro Bueno, mira, mira Raúl, yo quiero decirte una cosita Ahora que estamos conversando, más de confianza Sí Cuando yo recién te conocí Me caíste, pero pésimo Me parecías un patán Perdóname, ¿no? Pero yo tenía que decirte lo mejor Me alegro que seas sincera A decir verdad no me comporté muy bien contigo Y entiendo que te hayas llevado una mala impresión de mí Pero ahora que converso contigo Tan patán, tan patán, tan patán ¿No me pareces? O sea, no te parezco tan patán Eso quiere decir que te parezco patán nomás Perdóname, no lo quería decirle eso, perdóname ¿Dónde está mi mamá? No sé, se fue a buscar a mi tía Ter hace un rato Ya pasó mucho rato, ¿no? Busca por ahí Ahí está ¿Ah? ¿Qué hace conversando con ese platanazo? Joel, Joel, no le vayas a hacer pasar vergüenza Ahora me va a escuchar Joel, Joel, venga acá, Joel ¿Tú eras el modelo al que le decían el vikingo? Sí, claro No lo puedo creer ¿Por qué? ¿Cambió mucho? No, no tanto Pero yo te veía todo el tiempo ¿De verdad? ¿En serio? ¿En serio? ¡Mamá! ¿Qué haces hablando con ese tipo? Joel, hijo, ¿qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Todavía preguntas? ¿No? Te veo jijijijijajaja De lo más feliz conversando con ese tipo Que es enemigo de la familia ¿Todavía preguntas? Hijito, estoy conversando con Raúl Estamos limando asperezas Todo está bien, mi amor Ay, él es Joel Y mi hijito, lo que pasa es que es muy celoso ¡Ah, qué hermoso! ¿Has tomado, no? Un par de traguitos nomás, hijito ¿Y este platanazo te invitó? Uno me invitó él ¿Uno? ¿Uno? Ah, encima te quiere emborruchar ¿No? Nos vamos a la casa ¿Ya? Pero, a ver, hijito, un ratito Hay que esperar a que tu tía Tere termine de bailar Y nos vamos a la casa Nada, nos vamos a la casa ahorita Ya, hijo Pero no me jales Yo puedo caminar sola Bueno, Raulito Me voy, pues Es que mi hijito me quiere Me cuida Vamos Chao 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 Agarra la vieja Ya, va Qué graciosa resultó la amiga de Susu Chao 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 Gracias.